Hola Diana ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo me escuchas? ¿Bien? Yo te oigo bien, no sé si tú me oyes a mí bien Yo te oigo y te veo perfectamente Ahora vamos a ir hablando un poquito para que nos den feedback si se nos escucha bien y tal, que a veces hay eco, siempre tengo los auriculares preparados Pero bueno, aún así parece que hoy funciona bien, así que Me alegro de que estés aquí, de que nos dediques un ratito que tengo un montón de ganas de aprender un montón contigo Gracias a vosotros por hacerme hueco, que sé que también estáis a tope de directos y de trabajo, que esto de estar en casa yo creo que no se ha hecho descansar, ¿no? Efectivamente, la verdad que el teletrabajo es agotador, sobre todo porque el consumo de tanta pantalla cansa mucho, se escucha perfectamente Venga, genial, por ahora venga las dos Todo perfecto Está genial el feedback porque bueno, así ya por lo menos podemos estar tranquilas de que llega el mensaje, ¿no? Porque a veces hacemos el esfuerzo de estar juntas de intentar llegar a hacer llegar un contenido que puede ser interesante y no se nos escucha, así que ya teniendo el feedback de que se nos escucha bien Bueno, estamos hoy contigo, Diana, yo quiero que nos hables un poquito de ti, que nos sitúes un poquito y nos hables a nivel profesional que dónde estás ahora mismo y cómo has llegado hasta el punto en el que te encuentras hoy laboralmente Pues a ver, mira yo estoy en Madrid soy mamá de tres niños yo digo siempre de solo tres porque me quedé con las ganas del cuarto pero bueno, como dicen que es mejor la calidad que la cantidad vamos a hacer caso a los expertos además que que bueno que tres está bien y soy psicóloga soy educadora en disciplina positiva y llegué aquí donde estoy pues por estos tres niños porque es verdad que daba clase yo daba formación adolescentes hace muchísimos años empecé con formación bueno, también pasaba consulta en psicología pero sobre todo formación y lo que me di cuenta es pues eso cuando llegué a ser madre es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica esto que te dicen además me lo dicen muchos maestros no sé si a ti te pasará es que yo en clase tengo más paciencia que en casa y es como que ya en casa ya no aguanto nada un poco así yo iba viendo que todos los recursos que yo tenía de aula pues me desenvolvía bien y sin embargo en casa pues me estaba costando ¿no? ahora vamos a entrar un poquito en el trasfondo de todo esto pero danos un pequeño adelanto ¿tú crees que quizá esto puede ser por la confianza que ya tenemos con las personas que están en el hogar? es decir que en el aula mantienes una relación y eres más disciplinada por así decirlo en cuanto a eres más rígida en cuanto a si te digo esto es esto y me mantengo firme ¿no? cuando me refiero a rígida me refiero a que soy firme en mi decisión y no muevo las fronteras pero en cambio en casa como está ese aspecto de emoción de afecto de amor inmenso que sentís las mamis ¿no? esas barreras de pronto hacen y quizá va un poquito por aquí ¿no? claro es que en el cole tú te pones la bata de seño ¿no? y entonces ya tienes tu uniforme pero en casa te pones el delantal y el delantal como digo yo te cubre un poquito por aquí pero los hombres las tienes al descubierto a ver yo lo que sí que creo que pasa sobre todo es que cuando tú te dedicas a una profesión te formas para ello y para ser padres no nos forma nadie entonces yo venía con mis herramientas que por suerte eran unas herramientas buenas que yo tuve en mi infancia sin embargo las estoy intentando aplicar en una sociedad que ha cambiado un montón y entonces esas herramientas pues ya no me valían y en el fondo yo creo que es eso que te encuentras en un momento de tu vida donde son tus hijos en el colegio en el instituto no tienes esa implicación mientras que en casa sí entonces te toca mucho más y te duele mucho más entonces las relaciones distintas pero es que además estás sin herramientas sin recursos y encima ocurre también otra cosa que cuando tú estás en el aula tú diferencias muy bien porque tú aquí eres profe y tu vida personal no la tiene porque saber nadie pero cuando estás en casa tu vida personal está saliendo por los poros porque te acuerdas de tu madre de tu padre de tus hermanos entonces cada vez que ves que tus hijos pelean te viene ahí cuando tú eras pequeña y tu madre no intervenía y entonces tú quieres intervenir para que no te pase lo mismo y meter más la pata entonces claro eso está todo muy mezclado vale entonces realmente tú eres licenciada en psicología y a raíz de que tuvieras a tus niños fue cuando te empezaste a especializar en disciplina positiva ¿no? bueno yo lo cuento siempre el motivo real por el que yo llegué a la disciplina positiva es porque yo estaba preparándome las oposiciones para orientadora en secundaria y entonces yo vi un curso que ponía disciplina positiva en el aula y dije uy que bien esto me va a dar puntos así tal cual te lo estoy contando y claro llegué allí y salí llorando como una magdalena y dije que cosa más bonita además recuerdo yo mi mentora entrenadora mi querida Marisa Moya y recuerdo que le pregunté ay Marisa estoy viendo que tienes el de aula pero también tienes de familia ¿cuál hago primero? y me dijo vas a hacer los dos y dije ¿viste? ¿cómo lo tiene tan claro? pues los dos los tres los cinco todos los que hay ya los he hecho porque la verdad es que es lo que yo digo es que la disciplina positiva es una filosofía de vida y al final te engancha bueno pues entonces ahora que ya nos hemos adentrado en el mundo de la disciplina positiva quiero que nos cuentes si para quien nos escuche no sepa nada o sea partiendo de que no sabemos nada porque para mi disciplina positiva es como que me hace choque en la cabeza porque son dos palabras que chocan entendiendo la disciplina y lo positivo entonces partiendo de de que vamos a enfocarlo de que hay gente que nos está escuchando así en esa perspectiva ¿cuáles son las ideas claves con las que tengo que yo saber para entender la disciplina positiva? pues para mi una de las ideas claves es entender la infancia entender que es la infancia que hasta hace unos años no se sabía y de hecho hace muchísimos años quizá demasiado pero hace muchos años no existía ropa para niños como sabemos que hay ahora se ponían las ropas de los adultos y los pantalones eran más cortos pero no existía la infancia entonces ya hace muchos años que gracias a muchos expertos se ha ido sabiendo que era la infancia entonces la disciplina positiva para mi es mirar a la infancia y mirar al adulto ¿no? y sobre todo si no te gusta la palabra disciplina positiva que es verdad que choca porque la palabra disciplina tiene una connotación negativa y el positivo casi que también porque de hecho yo que tengo muchos amigos y se ríen de mí como buenos amigos que son dicen muchas veces es que me voy a enfadar en positivo ¿no? o sea le saca una connotación graciosa porque la gente piensa que esto es como how high esto es happy entonces yo me lo cambiaría por amabilidad y firmeza que es un poco lo que has dicho tú este que hacías así de ese baile que es ese equilibrio ¿no? el ser respetuoso con los demás y entender que el respeto es algo mutuo y que un niño es una persona bajita pero es así entonces no vale eso de es que yo soy tu padre es que yo tengo 45 años no, ya no vale o sea viven en la misma casa bajo el mismo techo efectivamente tú tienes 45 años tú eres su padre y eso no hace falta que lo digas eso ya se sabe es algo inherente entonces a partir de ahí sigue educando con respeto ¿no? es como que yo creo que nos venía veníamos arrastrando una esta de es que tienen que saber que soy el padre es que tienen que saber que soy la madre y lo que nos falta ver la seguridad entonces la disciplina positiva es amabilidad y firmeza es una filosofía de vida para relacionarnos de manera respetuosa vale Diana te voy a parar un segundo porque están preguntando desde dónde se pueden formar en disciplina positiva y ahora vamos a hablar de esto porque Diana da formación así que no os preocupéis que en algún momento del directo vamos a hablar de los talleres de las charlas y de la formación que ya imparte pero como ya lo estaban preguntando he querido contestarlo bueno entonces tres aspectos claves de la disciplina positiva amabilidad dime amabilidad y firmeza juntas porque lo que nos ocurre es que somos amables y luego firmes y como nos sentimos mal entonces amabilidad y firmeza juntas respeto vale eso sería respeto mutuo y entender que el respeto mutuo es respeto al niño y me respeto a mí porque muchas veces lo que nos ocurre a los padres es que estamos entendiendo que hay que poner al niño aquí en el centro y nos estamos olvidando de nosotros y eso no va a ir o sea respeto además yo siempre digo tres respeto por el niño respeto por el adulto y respeto por la situación se tienen que cumplir esas tres claves la disciplina positiva realmente tiene cinco pilares por decirlo así entonces sería que es efectivo a largo plazo por lo cual muchas veces los padres vienen diciendo eh venga quiero algo para allá de ayer no me haga falta que lo pueda usar de ayer entonces es efectivo a largo plazo y es que esto la educación es como yo digo es una carrera de fondo y sin prisa ¿no? enseña habilidades a los niños porque lo que queremos es que los niños sean adultos que tengan unas habilidades respetuosos responsables conscientes entonces enseña ese tipo de habilidades y les hace sentir que son capaces ¿no? porque en el fondo queremos eso que sean adultos capaces que se puedan desenvolver y es amable y firme al mismo tiempo y sobre todo permite y ayuda que en las familias entre los padres entre los hijos haya conexión y pertenencia es decir todos necesitamos sentir que pertenecemos ¿qué significa pertenecer? pues saber que estamos aquí por algo y para algo y que somos tenidos en cuenta y que tenemos algo que aportar ¿no? yo lo digo muchas veces si yo pensara que no tengo nada que aportar es que no saldría de la cama ¿no? entonces no cuento para nada entonces los niños necesitan sentir que pertenecen porque si lo piensas ¿para qué necesitamos un niño? para nada realmente no lo necesitamos para nada no es como antiguamente que a lo mejor tenías los niños para que se hicieran cargo de la costumbre familiar no, ya no es así entonces los niños necesitan sentir que pertenecen y entonces hay que darles permitirles que contribuyan y que sientan que son importantes para nosotros también vale esto va a ser un acercamiento realmente a la disciplina positiva porque tiene una gran complejidad pero me gusta que nos acerquemos que nos quedemos con unas ideas y que nos hablas un poquito del apetito de saber más ¿no? entonces a mí me encantan los ejemplos porque me hacen asentar las ideas y quiero que me hagas un poquito a ver si te apetece darme algún ejemplo de esta situación en la que nos podemos encontrar y la que debamos responder con amabilidad y firme pues mira una situación puede ser que te diga tu hijo mamá quiero quiero comer hoy quiero comerme de postre tres yogures y se acaba de comer un yogur y entonces normalmente lo que solemos hacer o podemos hacer es ni se te ocurra abrir el yogur como abres el yogur vamos la tienes liada conmigo esta tarde nos vamos a la play tú verás eso sería lo que normalmente tradicionalmente nos sale que nos dice la amabilidad y la firmeza cariño cuántos yogures te has comido uno uno es suficiente es que quiero más lo sé sé que están muy ricos y sin embargo no te puedes comer otro yogur eso sería amabilidad y firmeza no recurrimos ni al chantaje ni a la amenaza ni al enfado ni a hacerle de menos eso quiere decir que el niño lo vaya a afectar de buen grado y vaya a decir ay estupendo mamá es verdad ya no comamos yogures no se quejará se enfadará lo que pasa es que nosotros como adultos validamos esa emoción conectamos con nuestro hijo entiendo que te apetezca otro yogur porque están buenísimos yo recuerdo cuando era pequeña que me encantaba también el yogur y la abuela no me dejaba y el niño te dirá anda y eso ¿por qué no te dejaba? pues porque la abuela decía que solo se podía comer un yogur fíjate que faena con los ricos que están ¿quieres que juguemos ahora? ¿te tomas un yogur después? ¿quieres...? ejemplo te pongo así un poco porque igual en alguna casa deciden que se pueden comer todos los yogures o sea que cada uno puede ir a su terreno lo que quieren es la clave es que respetamos al niño y tenemos en cuenta lo que necesitamos en nuestra familia te pongo ese ejemplo como te puedo decir el uso de las tablets el uso del móvil o la hora de irse a dormir o lavarse los dientes o sea de esos ejemplos los que quieras sí pero es en base un poco a esto ¿no? o sea yo te contesto diciéndote por el motivo por el que no puedes hacerlo siendo una respuesta corta y firme ¿no? no me enrollo en el discurso no respuestas largas no tienen sentido mejor cortas y concisas ¿no? claro no podemos dar no podemos dar como digo yo herramientas o varitas mágicas sacándolo de contexto porque la clave de la disciplina positiva es el adulto y es que entendamos por qué estamos haciendo esto porque si no son herramientas vacías si yo te digo esto y tú ahora lo sacas de contexto llegará tu hijo te pedirá un yogur y le dirás sí cariño y no hay más yogur y el niño ahora sí y tirará el yogur y se lo comerá y tú dirás y esto porque a mí no me funciona bueno pues porque en cada caso será de una manera amabilidad y firmeza primero conectas con el niño ¿no? yo digo muchas veces como dice James en conexión antes que corrección y a veces la sola conexión ya es corrección entonces conectar con el niño entender que te está pidiendo por ejemplo ver más dibujos tú le miras le das un besito y le dices cariño ya no hay más dibujos y acompañas y validas y lo tienes en cuenta la disciplina positiva pone normas pone límites es estructura porque hay mucha gente que piensa que no tiene normas y límites lo que pasa es que tiene en cuenta al otro y tiene en cuenta que hay situaciones en las que hay que llegar a acuerdos hay que ceder hay que ver que se necesita hay que bucear debajo del iceberg claro efectivamente y bueno y en esta situación en la que hablábamos de otro de los cinco pilares claves de la disciplina positiva que tú nos comentabas que era hacer partícipe a los pequeñazos de casa ¿no? o sea que tenga un rol y que tenga una figura y algo que hacer dentro del entorno de la familia me ha pasado esta mañana una cosa graciosa he ido a comprar con mi hijo pequeño que tiene seis años a la tienda y cuando volvíamos he tenido que dejar las bolsas en un momento en el suelo y al dejarlas casi se sale todo lo de la bolsa entonces él ha corrido cogiendo y lo ha metido y le digo Polín que suerte tengo que eres muy observador y te has dado cuenta de que se salían las cosas digo o como agradezco tu ayuda y me ha dicho mamá es que los hijos estamos para ayudar yo sigo diciendo que bonito eres hijo mío y me ha gustado pues eso eso para mí es pertenecer ¿no? que ellos entiendan que tienen algo que aportar que tienen algo que contribuir que son importantes para nosotros eso sería para mí pertenecer y esto se apoya además de con el lenguaje ¿no? que le hacemos ver verbalmente que son importantes que gracias por la ayuda que mamita agradece que ayudes o que papá le viene muy bien que le estés una mano con tal con el lenguaje y también dándole responsabilidades ¿no? ¿qué tipo de responsabilidades le podíamos otorgar a niños de infantil? claro a cada niño acorde a su edad pero por ejemplo poner la mesa hacer su cama limpiar el baño ayudarte a tender la ropa o sea todo lo que se te ocurra y sobre todo porque además los niños de infantil es que ya lo traen innato es que están deseando ayudar y además es que se ven las aulas seño las tijeras seño yo recorto seño y en casa igual de hecho hay veces que hasta somos nosotros los que les decimos no, no ya te pongo yo la leche un día me decía una madre es que quiere ayudar tanto que un día quería llevar él la olla del cocido al salón y dije es que no puedes digo claro digo pero fíjate si nosotros nos quedamos en no puedes mira que eres cabezón que te quieres llevar la olla y tú no puedes eres muy pequeño si nos quedamos en eso estamos perdiendo una oportunidad maravillosa de decir cariño que suerte tengo que me quieras ayudar lleva tú lo de poner en la olla para que no nos quememos yo llevo la olla y ahora me ayudas oh que suerte tenemos y que bien y que entonces cambia la cosa ¿no? claro efectivamente Diana te preguntan por aquí a partir de cuando le damos responsabilidades pues mira yo creo que quien mejor te lo va a decir es tu hijo esto es muy de María Montessori pero observa al niño o sea las escuelas Montessori es que los niños de tres añitos incluso antes ya se ponen su propio vaso con agua con jarra entonces cuando estás en la mesa y le dices a tu hijo cariño me pones agua eso es una responsabilidad y no es lo mismo que si yo te pongo el agua yo te pongo la servilleta yo te pongo desde que son bien pequeños y acuerda sus posibilidades entonces yo por ejemplo cuando era muy chiquitito si estaba en la cocina le decía cariño me alcanzas la servilleta y me das la cuchara y es que están deseando o sea tráeme el bolso y le veía arrastrando el bolso ahí por la casa porque no podía de lo que pesaba y encima si le dices que fuerte estás ya estoy súper fuerte entonces bueno pues lo poco lo que cada uno conoce a su hijo entonces claro a un bebé no le vas a decir pero desde que tiene dos años le dices la crema incluso tus propios pañales cuando los niños cariño toma tira tú el pañal a la papelera esas son responsabilidades dicen que qué hermoso lo que te dijeron tu hijo cuando te dijo que estamos para ayudar y que la mía me dice que está para abrazarme ¿no? fíjate que responsabilidad más grande tiene porque es la que da abrazos en la familia es una gran responsabilidad oye Diana ¿y cómo compaginamos esto? de dar responsabilidades a nuestros hijos a los pequeñajos de casa pero a la vez queremos seguir disfrutando de esos momentos de tenerlos en brazos de muchos mimos de venga yo te cuido yo te visto yo te ducho porque es como los vemos crecer tan rápido que yo me encuentro en el aula muchísimos conflictos de mira señor es que no puedo es que lo veo crecer y es que yo quiero cuidarlo ya lo hará y me dicen porque yo les digo no autonomía que lo hagan solitos que tal cual que se vayan solos despertar un poquito antes y me dicen pero señor si que son tan chicos que yo los quiero disfrutar dicen de aquí a dos años ya va a ser más grande si yo no voy a poder ¿qué hacemos con esto? fíjate si las entiendo que yo este año estuve yendo a una escuela infantil a hacer formación a educadoras de educación infantil y pues es que se me caiga si es que es que me encantan los bebés o sea es una cosa que yo que sé el caso es que claro los ves tan así tan tiernos que no quieres que crezcan el otro día iba yo a comprar con el pequeño y llegamos a la tienda y me dice mira mamá el 7 lo compramos para poner en mi tarta claro su cumpleaños es en enero o sea le queda un montón y yo dije pero que queda mucho y me dice mamá es que no quieres que me haga mayor digo realmente no quiero pero digo sí tienes que hacerte mayor a ver yo creo que porque le demos responsabilidades no se hacen mayores quiero decir que y aunque les des responsabilidades te van a seguir pidiendo que les vistas que les abraces yo les abrazo y les beso más que nunca y tengo al mayor de 12 casi y pues más cariñoso que todas las cosas y ojalá no lo pierda entonces eso si tú si te sale no lo vas a perder al revés cuando un niño además se siente capaz hoy el pequeñajo quería coger el pan y no podía y yo he ido tentada a darle el trozo y al final he dicho si se lo doy le estoy perdiendo la oportunidad de que él vea que es capaz y además la satisfacción que le da si es que a mí me da muchísima satisfacción cuando soy capaz de hacer algo digo jolín pues cortar un trozo de pan que lo haga él solo se lo va a comer hasta más a gusto que yo ahí disfruto también para mí eso es un niño pequeñito también y estoy disfrutando o sea quiero decir que eso no nos tiene que dar miedo para que crezca y los besos y los abrazos los vamos a seguir teniendo oye y ahora que estábamos hablando de la disciplina positiva un conflicto que se tiene mucho en cuanto a la crianza es que hacemos si no uso ni castigos y no uso refuerzos porque esto es un conflicto también que nos lleva a decir es que ya no sé cómo hacerlo ahí yo creo que la clave es un poco lo que te decía al principio que uno tiene que hacer un acto de conciencia y darse cuenta que hay un foco que apunta a nosotros y es lo que tenemos que mirar porque necesito poner ese castigo piensa que cuando cuando yo estoy recurriendo a un castigo es porque no tengo otra cosa que hacer o sea es decir ya me he quedado desarmada es que no sé no sé cómo hacerlo que es lo que dicen los padres no sé qué hacerlo entonces aquí lo que se ve es la insuficiencia del adulto lo dice mucho Marisa Moya es una insuficiencia del adulto que no tengo herramientas no sé cómo hacerlo pero porque yo no sepa cómo hacerlo no justifica entonces hacer eso castigar premiar es la cara de los castigos porque necesitas un adulto ahí que sea y que imponga tu juicio entonces ¿qué es lo que tengo? enfocarme en soluciones como hago siempre en la vida o sea yo en cuanto salgo del ambiente de infancia es decir yo dejo de ser madre y me voy a mi trabajo y si resulta que veo que no me funciona el ordenador no me castigo busco un técnico para que me arregle me enfoco en una solución pues esto es lo mismo y es buscar soluciones y si esta no funciona pues busco otra lo que pasa es que los padres pensamos a ver tengo un problema está abusando de la tablet pues se la quito guardada en el cajón vale ¿lo soluciona? sí claro que lo soluciona ya no usa la tablet pero ¿qué genera? lo primero genera desconexión genera que busque la tablet cuando tú no estás y juegas escondidas más rebeldía más rechazo más resentimiento y eso no es lo que queremos entonces lo que yo quiero es que entienda porque no puede usarla si no lo entiende pues entonces hablaré con él y según la edad que tenga iré viendo voy por ejemplo a hablar con la vecina y me decía pues que está súper enganchado al móvil y se lo ha quitado y dice que la culpa es mía que la culpa es mía porque yo y claro bueno no hablamos de culpa hablamos de responsabilidad o sea le da un móvil y no tiene edad para tener un móvil pues que no se lo tendría que haber dado claro efectivamente bueno que gran palabra cambiar la culpa por la responsabilidad que la culpa es que hace tantísimo daño a la crianza que ya bastante tenemos con la presión social como para encima autoculparnos vamos a ver que nos están diciendo por aquí en casa estoy tratando de utilizar las consecuencias lógicas pero en casa del pequeño de 8 cuando se enoja siempre pega a 1 de 14 ¿cuál sería una consecuencia lógica? claro es que el tema está en que las consecuencias lógicas lo primero no valen para todo y que lo ideal es que en vez de una consecuencia lógica sea buscar la solución y que si la consecuencia es lógica tiene que llevar implícita la solución es decir es algo muy difícil porque la línea entre consecuencia lógica y castigo está casi entremezclada entonces lo primero hay que revisar ¿cómo definirías tu consecuencia lógica? eso era lo que te iba a decir para poderlo diferenciar del castigo se tienen que dar cuatro condiciones para que una consecuencia sea lógica y no sea un castigo tiene que tener cuatro R's tiene que estar relacionada entonces yo no puedo decir cariño si no te comes el bocadillo no bajas al patio porque no está relacionado tiene que ser razonable yo no le puedo decir a mi hijo has suspendido una asignatura pues vas a estar estudiando ya toda tu vida ¿no? porque no es muy razonable tiene que ser respetuoso imagínate que se ha hecho pis y le digo pues ahora vas a ir con el pis por la calle ¿no? y te va a ir viendo todo el mundo que te has meado pues no es muy respetuoso hacia tu hijo y luego la clave que tiene que estar revelado con anterioridad esas cuatro R's es decir tú no tienes que haber hablado antes entonces si se cumplen esos cuatro criterios si estamos hablando de una consecuencia lógica pero ya te digo la línea es muy delgada entonces en el caso de esta mamá que dice no sé cómo decía que le pega o algo así lo que tiene que ver es qué es lo que está ocurriendo quizá no estamos aplicando cuando se nos clasifica dice que cuando se enfada no pega el hermano claro tiene ocho años en realidad con ocho años ya entiende perfectamente las consecuencias entiende perfectamente que se puede expresar con otras herramientas porque cuando un niño es pequeñito es muy normal que un niño de tres años haga así y como digo yo saque la mano a pasear pues porque es más probable que esté funcionando con su cerebro reptiliano el primitivo el de la supervivencia que el del razonamiento y la lógica un niño de ocho todavía no tiene desarrolladas sus funciones ejecutivas pero si está en ello entonces sí que se le puede hacer entender y sabe lo que es el daño el dolor y tiene otros recursos para empezar el vocabulario y expresar sus emociones quizá lo que necesita ese niño es tener alternativas que eso es lo que nos falta el que trabajen con nosotros y nos digan cariño ¿qué vas a hacer la próxima vez cuando estés enfadado? ¿cómo puedes expresar tu enfado? ¿quieres escribirlo? ¿quieres rayar un papel? ¿quieres alejarte y luego volver? hay que darles herramientas por eso te digo que igual que estamos usando mucho con las emociones el monstruo de colores cuentos pues esto es lo mismo dar recursos y herramientas para el control también de emociones como por ejemplo el enfado una de las que más nos recolojo efectivamente vamos a saltarnos un punto porque yo quiero enganchar precisamente con la formación porque tú sí das formación de disciplina positiva y quiero que nos hables un poquito sobre esto porque volviendo al inicio del directo tú te formaste para ser psicóloga igual que yo me formé para ser docente y yo veo cosas muy claras que luego en este confinamiento pues nos hemos dado cuenta que cuando tienes que llevarlo a la plástica pues una mami o un papi que no tiene esa formación a ver es que no tiene por qué saber hacerlo entonces respecto a la crianza y a la educación de los niños tampoco han recibido formación los papis y las mamis entonces estas pequeñas fíldoras nos ayudan mucho porque simplemente lo que tú acasas pues la regla de las cuatro R oye pues yo siendo consciente de esto sé cómo voy a intervenir con mi niño que se peleaba con el hermano por el fuego y tal pues oye pues ya sé que tengo que hacer esto y pues lo primero que tengo que hacer es hablar antes porque si se vuelve a repetir que hayamos tenido una conversación previa ¿no? entonces estas pequeñas fíldoritas me parecen muy interesantes a nivel formativo y ya voy a saltar a ese punto ahora vamos a volver a la anterior que no me se me olvida pero háblanos un poquito de las formaciones que tú imparte de estos talleres o charlas para poder ayudar a estas familias que se encuentran en estas problemáticas pues mira cuando empezamos en el confinamiento yo daba los talleres presenciales no los daba online pero al estar en casa sí que me di cuenta haciendo directos pues justo lo que has dicho tú que los padres en realidad nos faltan muchas herramientas muchos recursos y además veníamos de un modelo de vida donde los niños estaban en el colegio desde las nueve hasta las cinco como poco y llegaban a casa y lo teníamos todo a organizar nuestra cabeza merienda baños cena y a dormir entonces claro de repente nos encontramos con los niños todo el día en casa que hemos tenido que hacer de profes de bueno ya lo sabes tú y no teníamos recursos y todo ha sido muy complicado entonces al final lo que los padres estaban demandando era esas pildoritas que dices tú entonces lo que hemos sacado nosotros han sido talleres online en sesiones son sesiones sueltas donde te permite engancharte a la que tú quieras normalmente lo que hacen los padres esto es así se apuntan a una y ya se apuntan a todas porque esto es lo que decíamos es claro es una carrera de fondo y es algo que siempre te viene bien porque cuanto más hablas cuanto más lees cuanto más te informas más es con más probabilidad te va a salir en el día a día entonces son sesiones online donde trabajamos lo concreto de las necesidades concretas de los papás que están en el taller entonces empezamos con las dificultades que tenemos que suelen ser pues que no se lava los dientes que no hace los deberes que pega al hermano las cosas concretas y a partir de ahí ya vamos sacando qué es la disciplina positiva cómo poner el foco qué herramientas entender cómo funciona el cerebro entonces en cada sesión vamos viendo cosas qué hacer si no castigo y si no premio cómo educo conocerme yo hablamos también de la pareja la importancia de la pareja en las relaciones en la familia entonces son como pequeñas no voy a meter en esa parte porque eso da para otro directo vamos eso ya vamos porque es un pilar también fundamental en que el equilibrio esté la pareja es que eso es fundamental entonces ahí el papi y mami muchas veces desaparecen como pareja para convertirse en criadores y es importante mantener además es que se ve porque los niños son esponja y se ve cuando hay crisis en la pareja los niños están totalmente descontrolados y decimos ay que no duerme bien es que estamos no sé qué y empiezas a rascar y dices claro que nosotros también y se nos olvida es un poco lo que te decía de respeto por el niño respeto por el adulto respeto por la situación pues en el caso de las familias yo siempre digo la pareja en el centro y los niños alrededor porque normalmente lo hacemos porque no lo sabemos pero normalmente viene un niño y hacemos así le dejamos el hueco al niño y nosotros nos volvemos a juntar y es al revés nosotros un pilar fuerte que es muy difícil porque claro los niños te desestabilizan por lo que estamos diciendo porque es que de hecho fíjate incluso en la adolescencia el otro día leía que se produce el mayor número de divorcios se producen cuando los niños llegan a la adolescencia porque desestabiliza los matrimonios ya totalmente porque si de algo un adolescente es difícil dificilísimo bueno si es difícil con los pequeños los adolescentes es lo que tú ya dices y que además ha ido con un poquito de sumativo y flotas en cualquier caso y bueno y para las inscripciones lo hacemos a través de tu página web que se llega a través de tu perfil de Instagram se llega a tu página y yo ya me he inscrito en una sesión también que da el otro día me he visitado y se me acabo de enterar yo en directo Ana hombre claro me parece súper interesante me parece que en cualquier caso es aplicable al aula entonces a mí me parece siempre la formación es positiva de aula tenemos un curso online pero ese es un curso que tú te inscribes y lo haces a tu ritmo con tus test y tus preguntas ese es para aula que está el uno y el dos pero este lo bueno que tienes que son como sesiones lo que te decía semanales con lo cual te permite volver a las siguientes sesiones y decir mira esto que me estás diciendo no funciona a mí devuelveme el dinero invítame un café porque no me va a venir para nada entonces te permite semana a semana irlo poniendo en práctica luego además tenemos un grupo de whatsapp por lo cual los papás también pueden ir preguntando dudas yo creo que en el fondo viene bien queda mal que lo diga yo pero hay compañeras que los hacen o sea que podéis ir a los cursos de otras compañeras viene bien porque te sientes acompañada porque como madre y como padre llegas muy tocado porque dices esto solo me pasa a mí es porque yo lo que has dicho tú de la culpa para esto he sido yo madre para hacerlo tan mal y entonces bueno cuando te juntas con otros papás pues lo que solemos decir es que dices bueno menos mal o sea ya he encontrado un sitio donde me siento un poco arropado y eso es un alivio que además te ayuda te ayuda a educar mejor claro efectivamente es un poquito en esta línea ¿no? yo siempre en las reuniones generales intento precisamente que hagan piña porque es un apoyo se encuentran con niños y familias que tienen los mismos hijos o sea los hijos de la misma edad entonces probablemente pueden encontrarse con tesituras frecidas que más o menos evolutivamente están en líneas muy parecidas y demás y digo cuando estéis en los parques cuando salgáis cumpleaños y es un momento de socialización no tengáis un problema en oye ¿y tú cómo haces para que se coma tanta fruta? apoyaros entre vosotras o entre vosotros porque es que muchas veces esto es ensayo de rol lo que tú del día es que no es una carrera de fondo e ir probando entonces esto funciona y me parece muy importante yo cuando voy a la aula y le digo a los profes estáis enseñando aprendizaje cooperativo y cómo estáis trabajando vosotros dice pues yo cierro la puerta en mi aula claro pues esto es lo mismo es estar solo en esto si tú tienes un apoyo compañeros que están en la misma línea que tú cuando te sientes mal o no sabes por dónde seguir tienes a otro y además y esto ocurre en las sesiones y se ríen los padres pero es verdad aquí no se te ocurre algo para tu hijo pero al que tienes enfrente sí y es maravilloso porque en realidad la solución está en cada uno de nosotros y yo se lo digo mucho a los padres si es que sois capaces claro que podéis lo que ocurre es que cuando estás en el momento pues no lo ves y en el momento en que lo compartes con alguien ese otro que está enfrente dice claro si es que tenía sueños si es que no había dormido cómo no iba a estar tan nervioso y te dices es verdad y no lo vi y ya lo ves para la siguiente exacto es un poco evaluar no intentar tapar situaciones incómodas porque que se te ponga un niño con rabieta en el supermercado es muy incómodo pero bueno pues oye mira es que cada vez fui al supermercado me la lía ¿sabes? cuando la lían pues va cogiendo ideas va cogiendo recursos y al final pero es de valentía el enfrentarte a una situación de esto no lo controlo sí y sobre todo porque mira cuando estás en los talleres o estás en el grupo de padres y dices es que voy al supermercado y me monta la rabieta y le dices si te la montara en casa ¿te provoca lo mismo? no ¿por qué te provoca afuera? ay porque me siento juzgada pues la siguiente vez que vas al supermercado y tu hijo te monta la rabieta ya no te sientes juzgada porque dices es verdad si es que mi hijo está pasándolo mal ahora y no hay nadie más que mi hijo y yo que es lo que tengo que solucionar lo de mi hijo y yo y los demás que piensen lo que quieran ¿no? entonces te vas con otra sensación y además encima te vas diciendo resulta que a Mari también le pasó el otro día a ella con su hija en el supermercado le pasó lo mismo ¿y qué me dijo que había hecho? ah que se acercó tranquilamente tal entonces te asor como que te inimes un poco lo que hay a tu alrededor y yo creo que los grupos de apoyo en estos casos siempre siempre vienen bien ¿no? y el seguir leyendo y seguir formando efectivamente las pequeñas dosis formativas cuando tú ves que tienes una carencia es fundamental y los grupos de apoyo de crianza de lactancia de educación de tal me parecen geniales nosotros acabamos de lanzar bueno acabamos de terminar un proyecto que ha sido el de podcast y a dormir que ha sido un proyecto que hemos lanzado que lo habrás visto y y acabamos de terminar las emisiones la semana pasada ya cerramos por vacaciones y y creamos un grupo de telegram de todos los participantes del del proyecto que nos hemos juntado casi 200 personas o sea es que ha sido una barbaridad y y todos los participantes que iban narrando se iban sumando al grupo de telegram de tal manera que luego había un montón de feedback me ha gustado mucho la narración oye me encanta el toque que le has dado aquí y tal o sea ha creado una lo enriquece claro lo enriquece un montón eso o sea imagínate si así que de ahí bueno debes resaltar un poquito más la importancia de tener esa comunidad y ese apoyo en el que resistiarte no sentirte sola en casa diciendo ¿por qué habré tenido niños? ¿no? que que a veces lo podemos pensar que tampoco pasa nada a pensar nada nada pero en cualquier caso ahí dices bueno voy a hacer algo porque voy a disfrutarlos ¿no? hoy es un día que estoy cansada que he tenido este conflicto pero mañana pues voy a ver cómo lo resuelvo ¿no? y es un poquito en esta situación y dando paso vamos a hablar de tu espacio infancia en positivo ¿esto o qué? pues esto es un proyecto que surgió así pues eso de casualidad cuando me formé como educadora de disciplina positiva y bueno como mi marido se dedica al diseño a la publicidad yo he tenido la suerte de que esa parte pues él es muy creativo entonces lo ha ido desarrollando entonces todas las ideas que a mí se me ocurrían pues él decía pues esto por ejemplo las tarjetas de disciplina positiva de Jane Nelson igual yo las tenía para mis talleres él las vio y dijo aquí hay que hacer algo ¿no? y entonces se puso claro y al final Jane Nelson las vio y dijo son preciosas me parece muy bien que las hagáis me gustan mucho y claro hemos hecho la versión española entonces disciplina positiva es o sea infancia en positivo es toda la imagen es fruto de de mi marido porque es el que se encarga y el posicionamiento web y todo eso yo de eso estoy más desvinculada y es el proyecto donde lo que quería era un poquito pues tener mi pastelita de poder ¿no? de pues esto que yo había aprendido a la disciplina positiva no guardármelo para mí sino sino compartirlo es verdad que ahora estoy más activa en Instagram y y voy subiendo menos al blog pero bueno voy subiendo para que la gente pueda tener contenido y de hecho pues eso muchas de las personas que me consultan muchas de las cosas que me preguntan les digo mira esto está en el blog como por ejemplo lecturas recomendadas peleas entre hermanos pues las cosas así más claves está todo o por ejemplo la rueda de opciones para la ira que son recursos que también los papás pues también explico cómo hacerla cómo la pueden hacer en casa todo lo que pueda lo que pueda ayudarnos en la en la crianza y en la educación respetuosa que chulo me parece un proyecto alucinante oye y que me acabo de enterar del tándem tan chulo que tienes por pareja y al final pues mira porque ha sido confinamiento enseguida formación online o sea una capacidad de estación que eso es muy guay porque cuando tienes en casa gente que te compagina que te complementa también al final salen cosas pues que responden ante una necesidad ¿no? que en el confinamiento ha habido mucha gente que ha acluido a tu perfil precisamente por la cantidad de conflictos que se han vivido ¿no? y y esa necesidad de ayuda oye ayúdame a resolver esto que estamos confinados y no podemos convivir sí entonces ser rápido adaptativos es genial sé que habéis hecho un buen equipo estoy deseando ver las tarjetas y ya me dirás ya me dirás a ver qué te parecen a ver si te gustan una chulada una chulada pero bueno en cualquier caso vamos a pasar ahora a hablar un poquito del juego porque como sabes nosotros somos una e-commerce somos muchos docentes psicólogos pedagogos lo veas un poco de un perfil de todo vinculado a la infancia a la crianza y tenemos nuestra e-commerce del juego y de literatura infantil ahora nos vamos a lanzar con algún webinar también relacionado con el mundo educativo de podcast y literatura infantil que lanzaremos para septiembre pero yo quiero resaltar un poquito el papel del juego y que nos hables del juego porque me parece muy interesante que tú tienes unos artículos que hablas de las 10 pautas importantes porque es importante el juego ¿no? esos contenidos que tú cuelgas que me encantan yo soy muy de las 3 claves los 10 puntos eso es que me encantan me encantan no tenemos tiempo que perder y tenemos que ir al grano ¿no? entonces dámelo facilito y que me sea útil pues mira lo del juego en el fondo yo lo que hago un poco por mi profesión es seguir cuentas como las vuestras donde veo que sois profesionales y sabéis de lo que habláis y pues muchos educadores muchos profesores que están estudiando neurociencia y esto nos lo dicen a la neurociencia que el aprendizaje tiene que ser a través del juego entonces para mí no hay otra manera de aprender entonces claro los padres cuando vienen a los talleres y los recursos que les doy son jugar se quedan como diciendo pero jugar para todo claro es que además lo vemos como muy bien cuando nos dicen en el cole los niños tienen que aprender jugando y dicen los padres ah es verdad es verdad pero luego llegan a casa y le decimos deja de jugar que hay que recoger entonces al juego le ponemos hora y le ponemos tiempo y no es verdad o sea todo se puede aprender jugando y cuando digo jugando me refiero a emocionándote ¿no? a través del juego nos emocionamos a través del juego nos relacionamos y todo se puede hacer de una manera en que uno se emocione porque es la manera de fijar los aprendizajes entonces bueno tú sabrás que además que desde las matemáticas que son necesarias hacerlas ya gracias a la neurociencia hemos descubierto que de manera manipulativa ¿no? porque en los dedos en las huellas de afilares tenemos sensores precisamente para fijar la información en el cerebro pues lo mismo con cuando se tienen que lavar los dientes ¿no? y yo entonces cojo y les digo venga el robot va al baño y entonces se me suben en los pies y entonces me van dando direcciones pues eso es un juego ¿no? luego tenemos un jugador de mesa que el otro día hablaba yo con José Chujo José Ramón Gamo que él es experto en neurociencia y nos hablaba de la importancia del juego y cómo ayuda al desarrollo de las funciones ejecutivas entonces pues para todo para todo lo que pasa es que es cierto que cuando llegan las 9 y menos 10 de la noche no nos apetece jugar entonces no se nos ocurre nada gracioso y lo más gracioso que no se nos ocurre es que te vayas a la cama ya que tengo ganas de descansar entonces eso pasa por cuidarnos nosotros y jugar nosotros ¿no? hay una frase muy bonita que no sé si la voy a decir bien que dice que no nos hacemos mayores porque dejamos de jugar sino que o al revés que dejamos de jugar porque nos hacemos mayores una cosa así no sé si tú la conoces pues un poco ese juego de palabras ¿no? que se puede jugar a cualquier edad o sea que no hay no hay límite para jugar efectivamente y de hecho la idea ahora mismo que se está moviendo tanto a raíz del confinamiento que la gente se está moviendo está cambiando de trabajo está moviéndose de ciudad es un poco el verdaderamente dedicarte a lo que te gusta y es sentir que juegas ¿no? porque yo entiendo que una persona que es ilustradora cuando está haciendo sus dibujos siente placer siente buenas emociones siente buenas entonces es como seguir jugando porque yo voy a clase voy al cole yo sí que juego literal ¿no? pero mangas y a jugar a jugar pero de verdad pero en el juego en el sentido del juego infantil ¿no? pero luego cuando haces otras cosas es que seguir jugando porque cuando a ti te gusta y te apasiona tenemos el concepto del juego relacionado a la infancia ¿no? pero yo lo vinculo como este momento en el que estoy haciendo lo que me gusta me estoy sintiendo bien para mí ahora mismo esto es estar jugando ¿no? igual que en el momento de la cocina ¿no? que nos ponemos a cocinar y estás ahí es jugar con los ingredientes exacto te digo es emocionarse yo muchas veces digo si disfruto haciendo lo que hago ya no es trabajo pues no lo sé yo disfruto tengo la suerte de que trabajo en lo que me gusta y es que me gusta en lo que trabajo entonces no sé si fue antes el juego o la gallina o si es que uno es feliz con lo que tiene o tienes que ser feliz con lo no lo sé como lo quieras llamar pero jugar para mí es lo que dices tú es disfrutar en cada momento de lo que haces ¿quiere decir esto que no me enfado? no sí que me enfado mucho mucho más de lo que me gustaría y de hecho cuando noto que estoy muy enfadada me doy cuenta que me falta juego claro porque en cuanto metes el juego o sea estás en la cocina y pues eso ayer yo estaba enfadada y mi marido vino me dio un abrazo y vino el mayor luego el otro luego el otro y al final hicimos un abrazo de cinco un juego de una cosa sencilla y de poquita cosa efectivamente bueno nos dicen por aquí Little Cuentos al final acaba siendo más difícil que se vayan a la cama porque sin juego o porque sí sin juego a que se vayan a la cama porque sí es decir sin jugar que se vayan a la cama mediante un juego así les divierte y al final lo ejecutan más rápido es un poco lo que tú dices ingeniártelas para que ellos acepten y entren y no sea una imposición no seamos un adulto autoritario de quien pone que era lo que hablábamos claro y además es que se nota mucho porque es un poco lo que dice Little Cuentos me has dicho cuando la hora de ir a la cama nos supone un suplicio a muchos padres y siempre a lo que recurrimos es te vas y punto y nos lleva al mismo tiempo que coger y hacer una pequeña broma o lo que pasa es que en ese momento cuando no nos sale por eso digo que tenemos que revisar cómo estamos nosotros si es que no nos estamos cuidando si es que estamos muy estresados hay momentos en la vida y ahora en este confinamiento donde hay gente que lo está pasando mal entonces no es tan como se suele decir para juegos sin embargo en cuanto te paras y dices bueno vamos a ver hasta dónde me está llevando esto esta emoción que estoy sintiendo si cambias tu forma de pensar cambias tu emoción y cambias tu forma de actuar entonces párate toma conciencia y di pues a lo mejor si necesito jugar si necesito relajarme si necesito poner un poquito más de emoción y relativizar que ya hemos visto que el mundo se ha parado total y estamos sobreviviendo o sea que no era todo tan dramático como lo estábamos llevando de es que se tiene que acostar a las nueve menos diez porque se tiene que hasta a lo mejor no pasaba nada porque se acostara a las nueve y se acostara con una sonrisa y tú te fueras con la satisfacción de que bien lo he hecho ¿no? claro efectivamente es verdad es importante relativizar bueno Diana me da un montón de rabia que se nos ha pasado el tiempo rapidísimo ya mismo tenemos que cortar pero antes quiero que nos digas y que también me gusta quedarnos con algo positivo del confinamiento y quiero que nos compartas con nosotros y que te impliques en la medida que te apetezca algo que te haya aportado positivo a nivel profesional y a nivel personal pues mira a nivel profesional los talleres online bueno y las sesiones porque también estoy haciendo sesiones individuales que ya hacía antes pero los talleres online no había hecho antes porque entre comillas me negaba ¿no? porque yo decía lo presencial lo presencial y me he dado cuenta que bueno he recibido un montón porque la suerte que yo tengo es que todos los padres que vienen a mis talleres son maravillosos y entonces bueno ahora de hecho acabamos de terminar la primera edición y siempre con penita pero les he dicho bueno no es un no es un adiós sino un hasta luego porque a la vuelta de vacaciones nos volvemos a ver entonces lo que me llevo es eso los talleres online que es una cosa profesional que no había hecho y me ha dado mucha satisfacción y a nivel personal el juego de mis hijos mis tres hijos jugando se han recuperado la conexión que además es una de las cosas que a mí más me preocupaba ¿no? las peleas entre ellos la relación y ha sido maravilloso o sea observarles verles jugar o sea es que mi hijo mayor me llegaba y me decía ya son las 8 ya se me ha acabado el día y yo decía pero si a mí se me hace 30 y ellos se pasaban volando o sea no se han cansado de jugar y han jugado vamos hoy les preguntamos ¿qué vais a hacer ahora? ¿cuál es los legos? otra vez no os cansáis no se cansan o sea es precioso eso es lo que bueno Diana te dicen que te dice Sandra no somos nosotros eres tú supongo que supongo que será una de las mamis que ha ido al taller ¿no? sí le de un café entonces un besito Sandra son un amor son un amor la verdad es que tengo mucha suerte bueno la suerte ha sido que nos hayas dedicado este ratito hemos aprendido mucho contigo Diana podemos acudir a tu perfil Infancia en Positivo para aprender más además visitar tu web y apuntarnos a alguna sesión a algún taller que seguro que serán muy dinámicos y aprenderemos mucho y sobre todo que ayudarás a muchas familias así que nada yo me quedo con más preguntas sobre las parejas sobre el castigo sobre el refuerzo millones de cosas pero las hablamos en otro día otro directo ahora toca también verano un poquito de descanso hay que cuidarse hay que cuidarse para poder jugar que si no luego no jugamos nada muchísimas gracias Ana que ha sido un placer encantada igualmente espero vernos pronto y te mando un beso muy grande muchas gracias chao